De todas maneras lo subiré, ¿vale? Lo subiré en la plataforma, subiré las soluciones, ¿vale? No sé si está a su día, incluso. Yo de física y de química sí subo las soluciones porque entiendo que son... ¿Vale? Lo tenéis que abar, ¿vale? Cuando estéis en el fijo y todo eso, lo tenéis que abar. Ya dije que la parte de ponía actividad de repaso, la habéis visto en la plataforma, que no son obligatorias, pero que necesitan ya esas actividades. O sea, no son obligatorias, pero es que necesitan sí o sí. Entonces, los jueves de 5 o 6 podéis pasar. Los jueves de 5 o 6 podéis venir a resolver dudas de ese tipo de ejercicio, o de vez cuando acabamos con un ratillo de hueco al final del tema, digo, venga, para decirme dudas que tengan que ir de los ejercicios y ya vamos a hacer ejercicio. ¿Esta jueves ya empezamos? ¿Esta jueves ya empezamos? Sí, yo siempre estoy aquí. Yo llevo empezando a las 5 desde el 17 de septiembre. Estoy aquí para lo que queda. No, es que yo he visto un vídeo, pero aún así no me entero mucho. Pues... Vamos allá, pero me enteramos. A ver, sí, como es la primera clase, pues... Es el tema muy excitado. Yo voy a decir el tema 1, ¿vale? De física. Alguna de las dudas sobre si este es el de la página 15. ¿Vale? Sí, los que no lo habéis hecho, pues intentadlo y después me preguntáis dudas. ¿Vale? Sí, este es el tema de la página 15. Los que lo tengáis hecho, no sé si lo podéis ver. Sí, este es el tema de la página 15. Sí. 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 Y ahí está la de la página 20. Y ahí está 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 la página 20. Los que se unen no metal con no metal, tipo de enlace 2. Y los que se unen no metal con metal, tipo de enlace 3. Y ahí está la página 20. 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 Y ahí está la página 20, toda la página 20. Vale, entonces, ¿cuándo diferenciamos? Eso sí, aquí te estoy diciendo cuándo es una sustancia simple o cuándo es una sustancia compuesta. ¿Cuándo es una sustancia simple? ¿Cuándo? Todos los elementos son los mismos. Entonces, si clasificamos esto, esto de aquí, ¿esto sería una sustancia simple o compuesta? Simple porque solo utiliza hidrógeno, ¿vale? Esto sería una sustancia simple. ¿Y esto sería una sustancia simple o compleja? ¿Compleja? Esto sería una sustancia compleja, ¿vale? Hay que diferenciar entre moléculas. Dentro de la molécula puede ser una sustancia simple o una sustancia compleja, ¿vale? Pero siempre que haya uno de dos elementos, pues es sustancia... Bueno, entonces, Marta, ¿cuál de las siguientes fórmulas representan moléculas? Abajo, ¿cuál es molécula? ¿Eso es molécula? No, eso es un átomo. La molécula será... ¿El O2? Sí. Esto sí es molécula. ¿Cuánto nígel hay aquí? Uno. Uno, porque no hay ningún número. Entonces, está un átomo. ¿Lo veis? ¿No entiendes, Andrea? Átomo, cuando es solo el de 20. Molecula, cuando hay un número. Cuando hay varios. Pero cuando hay un número, hay un número. Puede también ser... Eso, dos elementos. ¿Vale? Que no hay numerillo, pero está bien. Hay dos. Pero hay dos átomos, ¿verdad? Claro, uno y uno. Hay dos en realidad, la diferencia. Una es molécula. Esto es molécula. Esto que es sodio. Eso es un átomo. Esto que es hierro. Átomo. Este, el H2. ¿Este? Molecula. Vale. Este sería el sistema simple o compuesto. El lodo. Simple. El agua. Compuesta. El hidrógeno. Simple. Y este. Compuesta. Vamos a aprender también a... ¿Cómo se llaman todos estos elementos? ¿Vale? ¿Cómo se llama la combinación, la nomenclatura? Formulación. ¿Vale? Que los que venís de la mañana sí os acordáis. ¿Os acordaréis? Porque ya no solo es compuesto binario, que son solo dos. Y solamente por un método de nomenclatura. O sea, eso es súper fácil comparado con lo que se da por la mañana. Que se dan tres métodos y se dan hasta cuaternario con cuatro elementos. Eso no es solo un momento. Vale. Lo hay de lo fácil. La verdad es que es lo que venimos aquí a hablar. Los enlaces. Las materias que nos rodean son millones de sustancias, que están las mismas desde millones de años. Y allá se van relacionando entre sí, ¿vale? Como hemos dicho, según donde estén situadas en la tabla periódica, como a mí, de qué naturaleza sea, que por eso están a ser situadas en la tabla periódica, pues se unen de una manera o de otra. Ahora, ¿cómo se representa? Pues, se representa la siguiente forma. A los elementos se les da una letra, ¿vale? Pues se la ha quitado en la periódica. A cada elemento se les da una letra. Algunas veces se les da dos y siempre que se les da dos letras, la segunda va en minúscula. ¿Vale? Para no confundir, es decir, es un elemento o son una unión de dos. Entonces, la segunda letra siempre es minúscula. Ahora, ¿cómo se enlaza? Pues se pone una letra al lado de la otra, monto y dos, y el número de átomos que hay de cada una de ellas. ¿Vale? Ahora veremos cómo es un poco más específico, ¿vale? Estos son los símbolos de los elementos, ¿vale? Y estos son los subíndices, ¿eh? Ahora veréis de dónde viene esto. Esto es lo que se llama fórmula. La fórmula del elemento. ¿Vale? La fórmula. Tiene 20. Algunos... Algunas países vienen familiarizando. H2O. ¿Cuántos hidrógenos tiene esa fórmula? ¿Cuántos hidrógenos tiene? Pues, 2. ¿Cuántos oxígenos hay? 1. 1, porque aquí en realidad hay 1, pero no se pone. El ácido clorhídrico, pH, Cl. ¿Cuántos hidrógenos hay? 1. ¿Cuántos cloros hay? 1. 1. El bicarbonato. Aquí tenemos 4 elementos, ¿vale? ¿Cuántos hidrógenos hay? 1. ¿Cuántos sodios? 1. carbono 1. ¿Y oxígeno? 3. Vale, así de fácil saber cuántos hay. Simplemente eso. La molécula de sulfato de cobre está formada por un átomo de cobre, un átomo de azufre y 4 de oxígeno. ¿Cuál es su fórmula? La última. La última. 4 de oxígeno. 1. 1 átomo de azufre, un átomo de cobre y 4 de oxígeno, ¿vale? Entonces, ¿cuál puede ser? Si pune 4 de oxígeno, puede ser una. Esta voy a escala. Porque son 4 de oxígeno. Pero dice que hay una de cobre. ¿Cómo es el cobre? Cobre. Se lo viene. Se lo viene. Se lo va a hacer. Porque veo que es igual a las oxígenas. ¿Vale? ¿Qué pasa que miran las tablas y no te vas a hacer? Claro. Yo me acuerdo de alguna. Claro. Un átomo importante es el ácido nítrico. ¿Vale? Eso se utiliza en la agricultura. Su molécula está formada por un átomo de hidrógeno. Perdón. 1 de hidrógeno. 1 de nitrógeno. Y 3 de oxígeno. ¿Cuál es? N.I.K.L. N.I.K.L. ¿Y N.A? Sol. ¿Vale? ¿Quién es así? Dije que no había que estudiar la tabla periódica. Pero estos que van saliendo. Sí, porque en estos tipos de ejercicio tenéis que saber cuál es. No voy a poner nunca ninguno. En ese momento hay ningún alimento que no haya salido un plase. ¿Vale? Ok. Es que no voy a preguntar ahora por el oro. El oro. ¿Y saldrá? ¿No? Según usamos un poco de lógica, ahora es capaz de responder a la siguiente pregunta. La fórmula de la molécula de la glucosa es esta. Sabiendo que la masa atómica del hidrógeno es 1, la del carbono es 12 y la del oxígeno es 16, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa el hidrógeno? 1. ¿Cuántos tenemos? 1. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? Ah, 12. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Vos sabés cuánto pesa el hidrógeno en esta fórmula? ¿Por 12 por 1 o no? ¿Más cuánto pesa el carbono? ¿Cuántos carbonos tenemos? 6. ¿Cuánto pesa el carbono en esta fórmula? 12 por 6, ¿no? ¿Cuánto pesa el hidrógeno? ¿26. ¿Cuánto pesa el hidrógeno en esta fórmula? Eso da 180 ¿Vale? 180, simplemente hace esa operación Para que los que tengáis curiosidad ¿Vale? El hidrógeno pesa 1 ¿Qué es el valor que se toma como referencia? ¿Vale? El hidrógeno como el más chico, pues decimos ¿Pesa 1? ¿1 qué? Un hidrógeno Entonces, los 10 en 1 pesa 16 veces más que un hidrógeno El carbono pesa 12 veces más que un hidrógeno ¿Vale? Porque se toma de referencia Sí Sí, pero me refiero al peso Esto multiplica, pero ¿cuánto pesa el carbono? Hay 6 cargos, pero ¿cuánto pesa un carbono? Un carbono pesa 12 ¿Vale? ¿12 qué? Pues 12 veces el hidrógeno Porque como el hidrógeno es el elemento más chiquitito de la fórmula El hidrógeno se toma de referencia Claro, vamos a decir, pues el hidrógeno pesa 1 Y el carbono que está aquí, pues pesa 12 veces el hidrógeno En el telurio, por ejemplo, pesa 127 veces el hidrógeno Se toma de referencia el hidrógeno Porque esto gramos sería absurdo, ¿cuál? Bueno, lo que pesa sería la masa atómica Claro No, en la masa atómica no El número atómico no La masa Sí, la masa atómica, lo voy a decir Sería el número mágico, pero bueno La masa atómica, lo que te pone aquí en el ¿Por qué? Porque el número mágico, que es lo que nosotros calculamos Aquí está, es ponderado con todo el saco Por eso no sale un saco en la tabla de periódico Porque está ponderado con lo que se topocae en el planeta ¿Vale? En el transporte 1 viene hasta lo que viene ahí Lo que viene ahí Sí, lo que viene es la tabla de periódico Bueno, yo no tenía Simplemente, pues para que tapáis De donde tenían los amarillos Los enlaces Bueno, pues los enlaces ¿Qué hace que un átomo sea estable? ¿Vale? Dijimos que en el núcleo Están los protones y los neutrones, ¿no? Y los neutrones se dan dos vueltas En diferentes capas Pues, un elemento es estable Cuando la última capa Voy a tener varias capas de electrones Dando vuelta, ¿no? Cuando la última capa Hay Ocho electrones dando vuelta Uno, dos, tres, cuatro Cinco Seis Siete Y ocho ¿Quién cumple De la tabla de periódica Tener en la última capa Ocho electrones? Los únicos que los cumplen Son Los abases nobles Los demás No tienen ocho electrones Por eso no sabes cables Por eso Vas por el mundo El que tiene siete Intentando pilla uno ¿Lo veis? Intentando pillarte A otro elemento Que le sobra uno Que a pillarlo Y decir Ya tengo ocho Ya estoy frágil Mientras que hay otros Que a lo mejor tienen uno Nada más En la última capa En la de abajo Se tienen su ocho Pero en la última Última tienen uno ¿Qué están deseando hacer? Quítamelo ¿No? Quítamelo Quítamelo Que quiero ocho Entonces Ahí es donde juegan Los 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 Tationes ¿Por qué? Si yo tengo un elemento Esta punta Un elemento Es estable Cuando tiene un celestial En la última capa Eso es La base De este tipo de datos Entonces Si yo tengo Fijaros que los protones Están en el mundo Los protones Nunca pueden saltar Del ato No van a entrar Acordáis del campo De fútbol Que el ato Era el centro Era un guisante El ato Es como un guisante Y los electrones Son dando vuelta A través del campo De fútbol No va a llegar Nadie A coger el protón Dentro del núcle Y sacarlo Aquí lo único Que se mueve Son electrones Lo único Entonces Imaginad Que ya tengo un ato Aquí Donde la última gafa Tengo un electronado Hay más ¿Vale? La damos Y hay ocho Pero Hay más Pero en la última Solo tengo eléctrico ¿Vale? Y en esta Tengo otro elemento Aquí al lado Y en la última gafa Tengo siete electrones ¿Qué va a pasar aquí? El siete ¿Dónde tenés Este? ¿Este qué va a hacer? Se va a llenar Aquí A día muy buena De aquí desaparezco Me meto aquí ¿Vale? Y yo ya tengo aquí ocho ¿No? Y aquí tendría ocho Porque en esta de abajo Yo tengo ocho Lo que le interesa Quedarse con ocho ¿No? A los ocho Claro Entonces este se va Y este se queda Con ocho ¿Está claro? Vale ¿Qué pasa? Porque esto no tenía carga ¿No? Un elemento Esto no tiene carga Esto va neutro por la vida Porque tiene siete electrones Y siete protones ¿No? ¿Qué pasa ahora? Que tiene más electrones Este protón ¿No? No tiene más electrones Este elemento Que los positivos Que tiene aquí Antes tenía siete positivos Y siete negativos ¿No? ¿Cómo está cargado este átomo? Negativo ¿Está claro que esto está cargado Con una carga negativa? Porque acá era un electrón Que no era suyo En el núcleo tenía solo siete Siete electrones Siete protones ¿No? Entonces el que ha ganado uno Pues ha quedado negativo Lo tenemos claro Que se ha quedado negativo Y a este ¿Qué le ha pasado? Que si había dieciséis electrones No me hubiera sido dieciséis electrones ¿Aquí cuánto había? Dieciséis positivos ¿No? ¿Qué ha pasado al perder uno? ¿Qué cuánto se ha quedado? Quince negativo Entonces ¿Cómo se ha quedado esto cargado? Positivo ¿Lo ves que uno se ha cargado positivo? Al perder el electrón Me queda con un protón Más en el núcleo ¿Lo ves, no? ¿Qué pasa con esto? Que no Por los apuestos En esta vida ¿Sí? O sea Entonces Como yo te he quitado Un polo de un electrón ¿Puedo quitarte uno o dos Lo que necesite? ¿Vale? Lo que necesite Y estamos dos apuestos Porque aquí hay que pedir Dos sentimientos siempre Que no es Que entonces Si uno se ha quedado positivo Y el otro se ha quedado negativo ¿Qué hacen ellos dos? ¡Chum! Se juntan Al juntarse Ya es una molécula Eso ya no se separa Porque ya Uno positivo Otro negativo ¿Vale? Se juntan ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo El cloro y el sodio Hacen eso ¿Qué es el cloro y el sodio? La sal La sal Es típico Enlace iónico ¿Vale? Esto es un enlace iónico Porque se crean iones Que se atraen ¿Vale? Eso es lo que explica Que si un átomo tiene carga Ya no se denomina átomo Se denomina Ion Como se crean estos iones Pues entonces Se llama enlace iónico Vamos a ver Hay dos más Este es el que vamos a ver ¿Cuándo se da este enlace? ¿El enlace iónico se da metal o no metal? ¿Vale? Este es el que vamos a ver más en profundidad Porque el otro es un poco más teórico ¿Vale? No tiene tinta Y esto simplemente también Para ver el contexto Entender cómo se da este Lazo y ya está Eh La tabla de preguntas ¿Vale? Como he visto Toda esta parte de aquí Son los metales Los metales Y esto que Según con quien esté Pues lo utilizamos De una manera u otra Eh ¿Cuándo se da el enlace iónico? Aquí El enlace iónico Es cuando se junta Un metal Con un no metal Es cuando se da eso ¿Vale? Entonces la diapositiva de antes Que te explicaba el enlace iónico Se da en esto Eh Por ejemplo he dicho El floro Y el sodio Tenemos aquí el sodio Y ya tenemos bien ¿Vale? El floro es súbico No me he activado Eh Hecha la salta ¿Vale? No hecha la salta La salta Que hay en el mar Y que no es como las comidas Tiene un enlace Iónico ¿Cuándo se da El enlace covalente? Que es otro tipo de enlaces Cuando es un no metal Y un no metal Este covalente Este covalente ¿Cuándo se da ese covalente? Bueno ya dijo Pero no sé si quedamos Para la feña Que se te va a hacer Explica Pero Tengo un elemento ¿Vale? Aquí está su núcleo ¿Vale? En los cuatro ratones Y va a ver La correspondencia Y ahora Su última capa Tiene siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete ¿Cuánto le falta Para ser feliz? Uno ¿No? Y ahora Tengo otro elemento Donde su última capa Tiene siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¿Qué haces muerto? ¿No podrían ser felices? Uno Solo va a ser feliz No porque el otro Yo me he saltado Me les trompo Hacemos infelices Felices No Aquí no Este no funciona así ¿Cómo lo hacemos? Compartir Vamos a compartir Vamos a compartir Yo comparto uno Y tú comparte otro Y entonces lo que hacen es Un tipo así De molito Y al final Lo que hacían Y como era positivo Y negativo Le querían dos felices Por independiente Pero como tenían Cargas Se unían Estos No llegan a ese punto Porque no tienen que soltarlos Pero se van a unir Por conveniente Y esto es como El matrimonio De conveniente Los otros Se han dado cuenta Que son Por los opuestos Y es atraídos Este es por conveniente Porque Y que cuando Vamos juntas Yo voy a seguir Con mis seis Aquí Tú vas Y va a haber dos Que van a unir Que nos van a unir ¿Vale? Aquí ahora lo que tenéis Todo lo dejes Es hacer así ¿Vale? Todo lo dejes Una de las razones Es moverse por todos lados Pero bueno El esquema Es que Yo te doy uno Y te lo comparto Tú me das uno Y te lo comparto Y al final Este ¿Cuántos tienes? Tiene ocho Enganchado a él Pero ocho Y este tiene Ocho también Este es un enlace Covalente Este es un enlace Covalente Que se da Cuando alimento Por ejemplo El oxígeno El O2 Es así El H2 También Yo te pongo aquí El O2 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 De conveniencia Yo te doy uno Uno me comparte Tú No te comparto Yo Y los compartimos Para tener Ocho a los dos Otra manera De hacer feliz Otra manera De hacer feliz Nosotros como El amor de adolescente No hay Platórico Y este Este es más tranquilo Este vamos a hablar Por el trasero Marla Con muchas áreas Y después está El metálico Que el metálico Se llama Los anillos Que no dejes Los metálicos Que se ya Lo que hacen Los metálicos Es Cogos núcleos Cogos otros núcleos Y hacen Con un anodo De aquí Donde todo De todo Bueno Aquí está Lo de acá Así Suelto Vale ¿Qué característica Tiene esto De que los electrones Estén sueltos Que los electrones Se pueden mover ¿Qué característica Tienen los metales Respecto a la electricidad La electricidad Son electrones Moviéndose La electricidad Es un electrón Por arriba y por abajo Entonces ¿Qué pasa Con los metales? Que sus enlaces Son electrones Flotando Y como una nube De electrones Entonces Cuando llega la electricidad Esa es una autovía Para ellas Porque son electrones Sueltos Con esto no Porque estos están fijos O moviéndose aquí Alrededor Yo me muevo Porque soy feliz Pero los metales Que tienen como una nube De electrones Que llega dentro De la electricidad Pincha aquí Y se va la electricidad A la otra punta Son conductores Son muy conductores De la electricidad Vale Por eso Metálico Este con este ¿Vale? ¿Qué pasa Si hago este Con este Que el verde Como actúa Como un nómetas ¿Vale? ¿Qué pasa Si hago este Con este Con este mismo? Porque este actúa Como un metal ¿Vale? Es que este Dependiendo O soy de este tipo Soy de este tipo ¿Vale? Si me comparas Con el metal Pues soy un no metal Pero si me comparas Con un no metal Pues soy un metal Claro 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 Pero bueno Eso es un poco Vamos a ir a unos Que sean Súper fáciles Bueno aquí está Aquí está el todo Lo que os he explicado Vale ya acabamos Un poquito Bueno Aquí el sodio Le sobra uno Porque tiene Nueve Es que no Los círculos ¿Vale? No Está solo En el círculo final Claro Tiene ocho Aquí debajo Esto tiene ocho Aquí Tiene ocho Salis verde Y tiene uno Que le sobra Para quedarse Esa capa Y que se quede Con la capa de abajo Que es la que tiene Ocho salis ¿Vale? Y este tiene siete ¿No? Se va para el otro lado ¿Qué pasa? Que no lo hace Se va Se convierte En negativo Porque tiene una carga Negativa Más o menos Y este Una carga negativa Más Perdón Y este Como ha perdido Un electro Se queda con un protón Más Las cargas positivas Nunca son porque Ganan protones Pero los protones No se mueven Lo que se mueve Son los electrones Lo ven Yo al quitar Un electro Esto se carga positivo Pero nunca puedo Ganar un protón Que eso estamos Hablando de Nunca Estamos hablando De glisantes En mitad de un campo Fugo Que tú no puedas ¿Cómo va a mover Protón? ¿Qué tiene que pasar Ahí con un jugo? Vale ya como Son de carga De frente Se une Se atran Esto de aquí Pues Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Y este tiene siete Los que más Marcos Y este siete Es el último paso Como no lo voy a perder Porque todavía soy más infeliz Y lo mismo Cuando se lo pasemos Estos dos Los compartimos Yo te doy una media Y tú me doy una media Porque tenemos A trocillos A momentos Somos felices Y esto Que se van Poniendo Un al lado del otro Y comparten todo Las metales Lo comparten todo Esto es como ya A la gente De mayor Que ya me da Todo igual Nada igual Entonces Felices los cuantos Felices los cuantos Sí Y ya Es que ahí No lo Vale muy bien Pero tiene como Una nubecilla ¿Va? Sí, sí Se ve que tiene como Una nube ¿Verdad? Pues esa nube Esa es los electrones Sueltos Que no están fijos Y entonces Por eso son tan conductores Llegar el electrones Y conduce Características Características de cada elemento Fijaros Que todos los elementos Tienen que tener Uno de esos tres enlaces Pues según el enlace que tengan Tienen unas características Todas Todos los que tienen Enlace iónico Son cristales Son como cristales Imaginaros La sal La sal cristalizada Si tú la tiras al suelo ¿Qué pasa con la sal? Se rompe Entonces es frágil ¿Vale? Son elementos frágiles Se rompen con facilidad Son que son Están Están bien definidos ¿No? La sal está bien definida Aunque la tengas friturada Pero Está bien definida Tiene elevados puntos De ebullición y fusión ¿Vale? Que necesita mucha energía Para romper estas uniones Es que está Es positivo o negativo Eso es ¿Vale? Un limón Entonces necesita mucha energía Para separar Para separar Estos Y son solubles en agua No meten agua Se disuelven El covalente Se presentan los tres estados De la materia ¿Vale? Esto dijimos que era no metal No metal Y esto puede haber De los tres tipos Sólidos Níquidos Y gaseosos ¿Vale? Está De los tres tipos Según el elemento Que estamos hablando Pero que se presenta De los tres tipos Tipos Estos son solos Estos son sólidos Siempre Estos pueden ser De los tres tipos Puede ser Un soluble No Esto es diferente Y crean partículas Independientes ¿Vale? Se crean partículas Independientes ¿El metal no es metal? Por favor Imaginar un hierro O como es que es un metal O que es que sea Son sólidos Con altos puntos de fusión ¿Vale? Esto es el mercurio El mercurio es el único Este único metal Que es el estado líquido El estado líquido Y temperatura ambiente Son dúctiles Dúctiles Siguiente Que forma hilos Y son maleables Que forman landas ¿Vale? Un cuadrado Que se llama dúctil Y maleable Que se puede Se puede formar Son buenas conductores De la electricidad Ya hemos dicho ¿Por qué? Y no se disuelve ¿Vale? Y se oxigen Los hilos no reaccionan Y se oxigen Entonces sabiendo Qué tipo de materia Fijaros todas las informaciones Que podemos dar Sabiendo esas tres Las tres características De De cada uno De los tipos de enlace Pues sabemos Que puede pasar Vale Indica si las siguientes afirmaciones Son verdadero o falso Los átomos son siempre neutros Los átomos son siempre neutros Verdadero o falso Un átomo puede ser Claro Sí Puede ser un átomo de unión O un catión Puede ser positivo Entonces esto es falso ¿No? Pues hemos dicho Que pueden tener carga ¿Pueden tener el estrógeno? Claro Cuando pierden el estrógen Se convierte en positivo O negativo Para formar un enlace iónico Un átomo debe perder Electrones, protones Y otro ganarlos Falso ¿Por qué? Porque no puedo perder Esto Ni ganar protones Lo que se pierde Lo que se gana Es electrones Vale Esa es la pregunta De la pregunta Un enlace covalente Los átomos comparten electrones Pero no forman iones Verdadero Vale Los iones Lo de la carga negativa Hemos visto que no se queda Nunca cargado Simplemente lo comparten Vale ¿Qué tipo de enlaces Debería haber Entre los siguientes átomos Para esto La tabla periódica Tabla periódica Potasio Y azufre Potasio Aquí Azufre Aquí ¿Qué tipo de enlace? Iónico Iónico Porque es un metal Con un metal Vale ¿Cloro? ¿Cloro? Cloro y oxígeno Aquí y aquí Covalente ¿No? Que son los dos no metales Hidrógeno Hidrógeno Y oxígeno Hidrógeno Hidrógeno Y oxígeno No El hidrógeno es no metal Aunque se ponga aquí Es no metal El hidrógeno va con estos colores verdes Además es igual Que el hidrógeno es todo el aire Que no puede ser la vida ¿Vale? No puede ser la vida Metales Dos átomos de aluminio El aluminio está Aquí En el aquí Con este castigo Aluminio Estaba mirando En el agua Aquí ¿Vale? Es marroncito O sea, es metal ¿Metal con metal? Metánico Metánico Vale, además sería falta En la tabla periódica Porque son dos átomos De un metal De aluminio O un metánico Así nos hace falta Buscándose Iónico Covalente Covalente Y metálico ¿No? No me hemos dicho Vale, ahora Es iónico Covalente Covalente Y metálico Covalente Y metálico Vale, esto Porque ya hemos dicho Que es muy importante Saber Cuántos Elementos Tiene en la última campa ¿Cuántos electrones Tiene en la última Tanto Tan importante Que vamos a ver Porque Claro, yo he dicho Que sobra uno Y falta uno Pero puede ser Que sobren dos Y faltan dos Pues no hay dos ¿Vale? O que necesite Compartir tres O que necesite Compartir dos Covalente Que yo he puesto El ejemplo de un electrón Porque es lo más fácil De ver Pero no tiene Por qué ser siempre uno Pueden ser más Entonces ¿Cuándo yo voy a saber Si es uno O no es uno? Para eso se sabe El número De oxidación Bueno Número de oxidación Esto es lo único Y ya se lo tienen Que aprender Y tienen que saber Todos los Cloro El 1, 3, 5 y 7 El sodio Tiene valencia 1 ¿Vale? Y sodio Valencia 1 Esta fila Tiene valencia 1 Esta tiene valencia 2 Pero aquí ya se fijan Complicados Bueno El cloro 1, 5, 3, 7 El oxígeno Menos 2 El nitrógeno Menos 3 Y según Con si se enlace Será 2, 3, 4 y 5 Esto lo tenéis aquí Y lo tenéis ahí No lo tenéis que aprender Pero tenéis que aprender A manejarlo Esto tiene un historión De donde viene Nosotros solamente Sabéis que viene De que en la última capa Tiene que haber un número de electrones Y a ver si me interesa más Darle 2 Que me den 2 O compartirlo ¿Vale? Por ahí viene la cosa Pero no hay ninguna regla Ni lo puedo explicar No hay ninguna regla De donde viene Esto hay que estudiárselo ¿Vale? Hay que estudiárselo En una capa Que estamos de definida Aquí hay que le sobra 1 Y le sobran 2 Pero sí hay que estudiarse Para ver Cómo no Relacionamos Porque esto No he visto Cómo se relaciona Pero háganos ver Cómo se escriben Estas cosas Cómo no escriben Ese está al revés El metal va a la izquierda ¿Vale? Y el no metal va a la derecha Eso está al revés A punto se va a arreglarlo Porque está al revés Cómo se... Mira aquí tengo un ejemplo Y el metal va a la izquierda ¿Cómo lo vamos? Pueden pasar Dos cosas nada más Dos cosas O una que es excepción Que ya lo hablé Pero En principio Dos cosas Que estemos enlazando Un metal con un no metal O que estemos enlazando Dos elementos que sean iguales ¿Vale? A ver Si estamos enlazando Un metal con un no metal El metal siempre A la izquierda El metal siempre va A la izquierda ¿Vale? Y el otro Va a la derecha ¿Vale? Solamente vamos con puestos binarios Eso lo vamos a ver Cuando hay dos Entonces El metal siempre a la izquierda Y el no metal Siempre a la derecha Y cuando Hay dos no metales A la izquierda Se pone el más electro positivo Y en la derecha El más electro negativo Es decir Esto para resumir Es que el que tenga La valencia de la izquierda Se pone el positivo Y aquí se pone el negativo Entonces Aquí están enlazando El hierro y el oxígeno ¿Vale? El hierro y el oxígeno El hierro es Fe Que es Un metal Entonces el metal lo pongo El exígeno Y a la derecha pongo El oxígeno ¿Vale? Y ahora ¿Cuántos oxígenos? ¿Cuántos electrones Y cuántos no electrones Me van a dar? ¿A cuántos le sobra uno Y cuántos le falta uno? Para que veáis De dónde viene ¿Vale? Tengo que mirar la valencia Entonces Mirar en la tabla de valencia El oxígeno Siempre El que se pone a la derecha Va a utilizar Va a utilizar La valencia negativa ¿Vale? Siempre la valencia negativa aquí Y este se me va a utilizar La valencia positiva Por eso siempre Aquí se pone El más electro positivo Y aquí el más electro negativo ¿Vale? El oxígeno de valencia ¿Vale? 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 Menos dos Menos dos Pues tiene aquí Un menos dos En los siete Tiene un menos dos ¿No? ¿Qué valencia tiene el hierro? Dos y tres ¿Cuál tengo que utilizar? Por la que se corresponda Puedo utilizar las dos Tiene las dos para dar Entonces si estoy utilizando El hierro con valencia dos Pues hierro con valencia dos Si estoy utilizando El hierro con valencia tres Pues hierro con valencia tres Va a poder utilizar las dos ¿Vale? En este caso Aquí pone de ejemplo Bueno Entonces Aquí va a utilizar El hierro con valencia tres ¿Vale? Podemos estar haciendo Aquí otro ejemplo En el que El hierro te tiene valencia dos Es que tiene las dos Puedo utilizar una u otra ¿Vale? Según el que me interese Según el que me interese ¿Cuál es el siguiente paso? Y esto es un matrimonio Aquí tenemos que darnos Algo y recibir algo Si nos quedamos Algo en el nuestro ¿Y cómo sabemos Cuál es el siguiente? Porque te lo voy a nombrar Te voy a decir Ocido de hierro tres Ocido de hierro dos ¿Vale? Entonces Ocido de hierro Ocido de tri Ya te lo nombro Entonces tú ya sabes Con valencia Que aceptable Vale Eh Si me quedo igual Si me quedo así Esto no es una matrimonio Ni es nada Porque si yo tengo El niño Y nos ponemos aquí Una lado del otro Esto Mi compañero de piso ¿No? Me comparte en el baño Con la mano El tres Que se lo voy a dar Pues a él Y el dos Que se lo voy a dar Pues a este Voy a poner Este aquí Y voy a poner este Aquí A ver Efectos de hierro Ocido de hierro Tres Ocido de hierro Para hacer negocio Claro Sí Bueno Tampoco te lo rayáis Lo de los enlaces Ya está Lo de los enlaces Y si os caminéis Tiene algo relacionado Con eso O la valencia Pero no intentéis Buscar por qué el hierro Tiene dos y tiene tres Los tiene y punto Ahora vamos a ver Cómo se relacionan Con los demás elementos Entonces Si yo me tengo que ganar Con el oxígeno Que tiene dos Y con el hierro Que tiene tres Pues vamos a hacer Y algo Pues si yo tengo tres Y eso tiene el dos Y esto me dice Que vamos a hacer un trato Vamos a llevarlo a cámara Toma los míos Tome los tuyos Y ya podemos Que vamos juntos ¿Vale? Esta es la rodícula De hierro Ócido de hierro Tres O trióxido De dihielro Que es lo que vamos a ver Nosotros Es lo más fácil De nombrar Porque vamos a nombrar De derecha a izquierda Trióxido De dihielro ¿Vale? Vamos a ver Sílice Y oxígeno ¿Cómo, verdad? Sílice y oxígeno El sílice ¿Qué valencia tiene? Cuatro ¿Cuatro más nada? Sí Vale Cuatro positivas, ¿no? Sí Y el oxígeno Como he dicho Que dos negativos ¿Cómo combino esto? ¿S, I, dos O? Cuatro Cuatro Como son Para los dos Pues simplifica ¿Se puede simplificar, no? Cuando se pueda simplificar Se simplifica Eso se divide en serio Esta sería S, I O Este es el ¿Vale? Eso simplemente Para que sepáis Que se puede simplificar Eso es el nombre Para que sepáis Que se puede simplificar Vale, esto es lo más complicado Que vaya a ver Es lo más complicado Dentro del trimestre En química Fórmula Y tampoco Que sea Que esto es Echarle un ratito Y ver Este con este Este número Y ya os estoy diciendo Que piensas esto Lo dejo Claro Sí Lo dejo eso Entonces Cuando es un metal Es muy fácil ¿No? Porque hemos dicho Que el metal A la izquierda Pero cuando son Dos elementos Que no son Dos metal Y uno metal ¿Cuál fue para la izquierda? El positivo ¿No? El positivo Pero en la tabla periódica ¿Cuál sabemos Cuál es más positivo Cuál es más negativo? Pues así Vale El más electronegativo El más negativo Que hay en toda la tabla periódica Es este Y el más positivo Que hay en la tabla periódica Es así ¿Vale? Aquí también La tabla periódica Izquierda No me haré La tabla periódica Vale Entonces El más Aquí te va comparando Este es más Negrón negativo Y va así Vale Va así La ciudad Ahora es más Negrón negativo Más este El más positivo Así Y este Más positivo Vale ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que si no hay más fila Pues este es más positivo ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Sí Estos de aquí Los que están a la izquierda Estos se informan De nada Y los que son Nobles Que son No se juntan Con nadie Ni con ellos mismos Estos van Solo por la vida Entonces aquí se dicen Los que están a la izquierda Porque veamos Cuál es más Electro positivo Y cuál es más Electro negativo De U ¿Qué es? Cobre Cobre ¿Y la O es? Oxígeno Vale Con la tabla periódica Buscadme el poder Y el oxígeno Nunca voy a poner Todos los elementos Que estén Una misma columna O una cosa Es para liar Simplemente Lo más negativo Está aquí Y lo más positivo Está aquí Vale Cuanto más para acá Más positivo Cuanto más para acá Más negativo Y tenéis la suerte De que lo más positivo Se pone a la izquierda Y lo más positivo Se pone a la derecha Vale Entonces Seguir Lo que tiene la tabla periódica Si este elemento Está aquí Y este está aquí Con el que estoy enlazando Luego aquí y aquí O este lo pongo aquí El de la izquierda Lo voy a utilizar Con la valencia Positiva siempre Y el de la derecha Con la negativa Vale Lo que puse aquí al principio Siempre de la izquierda Con la positiva Siempre de la derecha Con la negativa Digo es que los metales Estos son los mismos Vale, es lo mismo Entonces Cobre Y oxígeno El CEU Está aquí, ¿no? Cobre ¿Qué valencia tiene el cobre? Uno y dos Uno y dos Podemos utilizarla como una Como lo ha diseñado Vale CU Uno Oxígeno Dos negativos Este como sería C1 Dos O ¿Vale? El otro elemento C1 Dos Positivo O Dos Negativo Este sería C1 Dos O Dos ¿Hemos solo Dos Dos Si se puede decir Fija Bueno ¿Lo veis? Intentaste Clorio y oxígeno No Que es de los especiales Ah, sí Genio Además el sodio Tiene solo Una Así que eso es fácil Este lo sería también Si no la vamos Que la tuviese En folia Particular Estaba mal H Pero el H Donde está Mal Es que está A la tabla periódica Más a la derecha O más a la izquierda Que el sodio Más a la derecha Ah, vale Entonces El que está Más a la derecha Que Que Vale Si le ponemos Negativa o positiva Es que si Eso se juntara Con uno más para allá Pues tendría que elegir Tendría que utilizar La positiva Vale Y que si lo vamos a ver Bueno, sigue Con el cielo más alta ¿Cómo va? Saca la tabla periódica Tiene que sacarla periódica Y que la pared está La de la vid No te sobra Pues A ver si A ver si Lo paga Este ¿Cuándo se va a poner? Está ahí ¿Qué? No paga la niña Es que la pared está ¿Vale? Sí Está en el Sí Está en el Sí Está en el Está en el Sí ¿Vale? 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 Está a la izquierda Y está a la izquierda Con esta a la derecha Y este está a la izquierda ¿No? Entonces lo tenemos En y a A Vale Ahora Vamos a separar A la derecha A la derecha La valencia negativa Siempre lo que La derecha negativa La derecha más La valencia negativa La valencia negativa Y ahora Interpambio En este caso Son los mismos ¿Qué sale este? ¿Este qué sale? N-A-H ¿No? Vale Vamos a hacer ¿Vale? Cuando he dicho Hay un Hay una Excepción Solo hay una excepción Y es que El oxígeno Siempre 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 Se utiliza Con valencia negativa Aunque Aunque lo pongamos En la izquierda O lo pongamos En la derecha ¿Vale? Siempre lo vamos a utilizar Con valencia negativa Pero lo pongamos En la derecha ¿Cuál ha dicho El oxígeno Y el cloro Es que en este caso O2 O2 Porque la O O sea El oxígeno Pero ahora Mira la valencia Que pueden ser Varias Puede ser Un montón Eso que lo hagas Tres veces Están en el mismo Lago aquí Que lo hagas Un par de veces Vale Vale Que lo hagas Un par de veces Pero el cloro Tiene un montón ¿Estás en el apartado? Sí Vale Eso es por final Necesitaba el instante Lo que necesitaba El oxígeno Y el cloro Que me han dicho Que el oxígeno Tiene 2 ¿No? El oxígeno Tiene 2 Y el cloro Que tiene 1 1 5 3 Y 7 3 Y 7 No Pero el oxígeno Porque el oxígeno Está utilizando Ya el menos 2 No pueden utilizar Las 2 Las 2 Las negativas No pueden utilizar Uno positivo Y otro negativo ¿Qué pasa? Que el oxígeno Tiene la característica De que siempre 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 Va a utilizar La negativa Entonces Hay que poder El oxígeno Siempre positivo Aunque se llama Electronegativo Esa es la excepción De el producto Es la única excepción Que vamos a ver Pero con el oxígeno Con el oxígeno Solo pasa con el oxígeno Pero El oxígeno Que Valencia tiene Menos 2 Menos 2 ¿Y el cloro? Y el cloro 1 5 3 Y se tiene Menos 1 No Pero el menos 1 No lo puedo utilizar Porque ya está utilizando La negativa Del oxígeno 1 5 7 3 Claro Por eso Tiene que ser 3 Porque como no sabemos Que lo está pidiendo Yo utilizo 3 Puede ser Porque hay los alimentos Que no estén pidiendo Porque no nos está Diciendo Si no te perifiquen Tienes que hacerlo Con todo Con todo Si esto es práctica Pero Luego te vas a practicar Pero ¿Por qué El cloro tiene ¿No? No El cloro tiene ¿Por qué? Porque A ver El oxígeno Está utilizando La negativa Y el cloro Está utilizando La positiva Ya lo he cambiado Esto es lo que nunca se hace Esto es lo que van a ver Esto Que lo hagáis La vez no lo necesité El autólogo nunca se hace Exactamente ¿Eh? Porque Tampoco es como ponerle A uno uno A la otra Pero que si no lo veis Lo ponéis Todas veces que hará Y repito El jueves A las 5 O hago mil millones De ejercicios De ejercicios Hay De los ejercicios De repaso Que no pueden No van a notar Pero que si lo hacéis Os subirá la nota Que os digo Que os va a subir La nota Los cuestionarios De repaso Los de tareas Y que hacemos Sí o sí Pero los que hagáis De repaso Tienen un montón De ejercicios De estos Y Que el primero No me sale Daniel Fabio Lo hago Vale Que lo hago Que lo hago Lo que haga falta Venga El aluminio Y el Carbón AL Y el C Repasar Eso no Eso no Eso no